hola amigos como estamos aquí tu compañero de cast y un nuevo vídeo para entregarte los super spoilers de lo que será el capítulo 78 de goku akuma no te olvides que el día de mañana salen los super spoilers de los capítulos de la saga de mi amigo kenny rivera mi amigos y así como siempre pues vamos a seguir ya saben que cuando no están en los spoilers un día antes en cuanto a la saga de mi amigo kenny este es porque el capítulo no va a salir hasta el otro día ya eso de la saga pero ahora vamos a hablar de lo de akuma como siempre les repito yo nunca escribo el guión de akuma ya que lo tengo ahí y listo no akuma logró obtener una aprobación absoluta del armamento real llamado la lanza plateada del dragón todos se sorprenden al ver de que este sujeto siendo solamente un rey celestial de rango 3 pudiera hacer esto y que un armamento real tan poderoso lo aceptara y lo aprobara todos le preguntan al rey tierra de que se trataba una aprobación absoluta este les explica de que se trata de la aprobación que hace el arma en sí o sea de que solamente con ese portador el arma va a darle el 100% de su poder y de su energía y que si el portador muriera esta arma también se destruiría automáticamente esto quería decir de que el príncipe de yoshimitsu no pudo utilizar al 100% el poder de esta arma porque no lo había reconocido muchos alaban a goku en ese momento y le piden que se una a la secta demoníaca akuma secta pero antes de eso le pregunta a clau donde se encontraba su maestro ya que una vez de que él lo hiciera pudieran ir a rescatar a su maestro lord kafu quien está encerrado en la tumba del emperador clau le dice que no puede revelar el paradero de su maestro ya que si esto se supiera la gente del archipiérago iría a matarlos y ya que ellos quieren volver a renacer su secta esto no sería algo bueno ya que sería demasiado peligroso akuma dice bueno que no hay importancia por el momento y clau le dice de que su maestro si va a venir en cualquier momento inclusive los otros tres maestros para unirse y ser los cuatro protectores de la secta demoníaca a todo esto el anciano le dice a akuma que le pondrá el símbolo de la secta demoníaca en la espalda akuma secta pero de un momento a otro se siente un rugido ensordecedor un gran poder que hay en el cuerpo de akuma no le permite al rey tierra poner el símbolo este se asusta demasiado y le pregunta a akuma qué es lo que tiene en su en su cuerpo este no le sabe responder a lo que no le pudo poner el símbolo todas las personas de la secta demoníaca se retiran y akuma se va directamente a rescatar a su amada parís porque ya sabe dónde se encuentra super es por el capítulo 78 entonces muchachos para explicarlos estos super spoilers akuma recibió una aprobación absoluta que quiere decir o sea cuando un armamento real más que todo este o cualquier armamento acepta su portador este armamento le da el 100% de su poder ya pero hay algunos armamentos que son especiales de que solamente entregan 100% pero no mueren con el portador o sea qué quiere decir este armamento real los armamentos reales completos son los más poderosos que existen hasta el momento ya y estos armamentos si pueden darle el 100% y también inclusive pueden darle hasta su propia vida porque los armamentos reales tienen vida propia entonces cuando el príncipe yoshimitsu lo utilizó no tenía la aprobación por eso que el armamento no fue tan poderoso en sus manos pero con akuma esto es diferente ya que akuma si le ha dado una aprobación absoluta eso quiere decir que akuma si lo puede usar al 100% va a subirle el poder a akuma e inclusive si akuma muriera este armamento también se destruiría automáticamente entonces eso es lo que se refiere a una aprobación absoluta lo que tenía hasta el momento akuma. Akuma también quiere saber pues dónde se encuentra el maestro de Klau porque si se recuerdan su maestro Lorcaful dijo que buscaran al maestro Lizardo para que lo ayudara a salir de la tumba del emperador y eso es lo que está buscando a Akuma por todos lados rescatar a su maestro que está encerrado entonces cuando también el rey tierra quiso ponerle el símbolo a Akuma en su espalda el mismo radio divino que tiene Akuma este expulsó no quiso no aceptó que fuera puesto un sello o un símbolo en la espalda de Akuma no lo rechazó contundentemente a lo que el rey tierra siendo un ser tan poderoso se asustó dijo este sujeto tiene algo terrorífico dentro de su cuerpo que ni él lo sabe entonces estamos hablando que el rayo divino es algo tan poderoso que nada puede perturbarlo entonces Akuma sabiendo dónde se encuentra su amada París él va directamente hacia donde está ya que no lo mencionó en los spoilers pero la secta del archipiélago de inmortales no cuida el castillo donde está París o sea la mansión donde ella vive porque no lo consideran de alguien de gente tan poderosa y de que nadie va a interrumpir pues ya sabiendo de que es una de las prometidas del príncipe nadie se va a atrever a molestar a la familia de París y todo lo demás es por eso que no tienen protección y esto es lo que va a aprovechar Akuma va a ir hasta el castillo para rescatar a su amada París sin darse cuenta de que hay un experto del rango celestial muy poderoso ya que sí está ahí y que es el patriarca de la familia de París así que estén atentos muchachos para este día viernes ya con este capítulo que ya estaba súper interesante regreso de París muchachos de esta bella mujer que también es ya que tiene bastantes skills ya en su distancia pero siempre lo estaba esperando pues Akuma a quien ama y ya lo saben algunos me preguntaron por qué este Akuma o era Goku estaba con Vao claro el interior de Akuma sigue siendo Goku sigue teniendo este como se llama el que domina ese cuerpo es Goku ya pero solamente que es pertenece al clan de Akuma por eso que es Goku Akuma ya y cuando este tenga que regresar a su dimensión a salvarla él va a regresar como Goku el original pero también va a poder utilizar el cuerpo este del Super Saiyan 4 y ya al regresar solamente va a tener que estar con Vao o quien sabe porque puede cambiar la historia muchachos así así estamos queridos amigos así estamos con todo esto y bueno y día martes a ver día mañana si sacamos bueno si mañana así que ni me mandan los Super Spoilers usar hoy día ya mañana lo saco o si no también estaría sacando un creepypasta que me han estado pidiendo bastante ustedes saben que el creepypasta medio para que se rían un rato para pasar un buen momento ya saben que siempre queda darle color a la vida muchachos ya y bueno en con eso son con las noticias de sobre de Goku Akuma y también dentro de poco van a ver una pequeña animación muchachos de una mini batalla todo esto lo voy a meter en lo que es el manga final cuando termine termina en ambas series tanto como la de Kini con la mía pero estoy haciendo pequeños avances en diseños en peleitas estoy haciendo todo para que se haga bien chévere cuando salga el crossover de la batalla de los máximos guerreros versus Hashiro el león divino el verdadero león divino que es el ser más poderoso de toda la existencia que quiere erradicar solamente a Daruma y a Akuma a los dos porque ellos son los portadores más poderosos que existen hasta el momento y esa batalla va a ser larga como les digo es un manga pero también este manga para partes animadas ya porque algunos pensaron que Akuma y Daruma iban a pelear en ese manga al principio van a pelear porque no se conocen pero después se van a dar cuenta que la amenaza final está ahí no es este Hashiro y como les digo es un crossover ya no tiene nada que ver con la saga de Kenny no tiene nada que ver con la saga de Akuma es un crossover en donde se están juntando los que quieran verla verán los que no da igual entonces nada muchachos nos vemos el día de mañana con en creepypasta ya un fuerte abrazo para todos ustedes cualquier pregunta la dejan aquí saludos queridos amigos